Elon Musk y Donald Trump se unen para un Town Hall en X. Responderán preguntas en vivo de los usuarios. ¿Puede un evento en redes sociales cambiar el panorama político de Estados Unidos? Elon Musk y Donald Trump están a punto de descubrirlo con un próximo Town Hall en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Elon Musk ha anunciado planes para organizar un Town Hall con el expresidente Donald Trump en X. Este evento será en asociación con News Nation, transmitiéndose en simultáneo y consolidando a la red social como una posible productora de contenidos propios. La noticia ha generado un gran interés, ya que se espera que esta interacción en vivo ofrezca a los usuarios una oportunidad única para hacer preguntas directamente a Trump. Además, Musk planea un evento similar con Robert F. Kennedy Jr., aunque las fechas aún no han sido confirmadas. El anuncio llega en un momento crucial, justo después de que Trump fuera condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales por un jurado de Manhattan, convirtiéndose en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado de un delito. Menos de 24 horas después de conocerse la noticia, The Wall Street Journal informó sobre los planes del Town Hall en X. La idea de este evento surgió de Linda Yaccarino, la directora ejecutiva de X, quien ha estado promoviendo la inclusión de más contenido audiovisual en la plataforma. Según personas familiarizadas con los planes, el evento se concibió originalmente como un debate, con la campaña de Joe Biden también invitada a participar. Sin embargo, la campaña de Biden declinó la invitación, manteniéndose firme en su decisión de participar solo en dos debates previamente programados. La relación entre Trump y Musk ha sido descrita como cada vez más fluida y amistosa, con varios contactos mensuales entre ambos. Esta colaboración podría potencialmente abrir nuevas vías para ambos líderes, con rumores incluso de que Musk podría ser un posible asesor para Trump en un eventual regreso a la Casa Blanca. Este evento no solo promete ser un hito en la política estadounidense, sino que también podría redefinir cómo los políticos interactúan con el público a través de plataformas digitales. Los usuarios de X tendrán la oportunidad de plantear sus inquietudes directamente a Trump, ofreciendo una transparencia y un acceso sin precedentes. El Down Hall en X con Donald Trump se presenta como una oportunidad única para que los ciudadanos participen activamente en el diálogo político. A medida que se acerque la fecha del evento, se espera una creciente expectativa y participación de los usuarios, quienes podrán influir en la conversación con sus preguntas y comentarios. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por tu apoyo.